Selecciones ya están a la vuelta de la esquina, los políticos siguen sumando personas reconocidas en aras de agenciar un triunfo en las próximas elecciones. Tal es el caso de este exmilitar que se ha sumado al proyecto de Yader Orellana con un solo objetivo. Sí, buena pregunta. Me he sumado al proyecto de Yader Orellana porque es un proyecto ambicioso que va en beneficio de la ciudadanía de Constitución Batria. Y es bueno porque siempre todo lo que va en beneficio de nuestro pueblo de Constitución Batria sea bienvenido. Y por eso me he sumado hoy después de que yo ya me retiré de la Fuerza Armada porque la gente en Constitución Batria siento que nos necesita. Y por eso estamos nosotros las personas que podemos echarles el hombro para seguir adelante y siempre incitándoles al voto el 11 de marzo para que nos apoyen y dar ese voto de castigo para coronar el mismo día a Yader como nuevo alcalde. Este militar de carrera asegura que su apuesta para el municipio de Concepción Batres es buscar estrategias encaminadas a la prevención de la violencia. Con respecto al tema de prevención de la violencia tenemos ya incluso el día de ayer estuve coordinando con dos profesores en Concepción Batres pues ellos nos van a apoyar para que esta gente que tal vez no tiene trabajo que se dedica a andar en las calles poder tener un lugar donde poderles dar atención psicológica y impartirle algunos charlas o seminarios para volverlos útiles o reinceptarlos de nuevo a la vida útil de Concepción Batres. También los miembros del partido ARENA confían en el voto de la zona rural de ese municipio ya que ahora se logrará fácilmente con el programa Voto Residencial. Sí, va a funcionar porque hay lugares donde mucha gente por lo lejos que era antes ir a votar y yo iba a estar más cerca pues quieras o no, la misma familia los hace llegar pero hay gente, yo sé de la tercera edad y me respeto para ellos y es bueno lo del voto residencial porque creo que el accionismo se va a dar menos que en tiempos anteriores. El equipo de campaña de Yader Orellana espera ganar la silla Edilicia misma que perdió en las elecciones del 2009 cuando el candidato rojo Walter Aparicio recuperó un bastión importante del partido tricolor. Informó para Noticieros Sucesos Benjamín Romero.